¿Cómo están todo mundo? Soy JDFG y les traigo un nuevo video para mi canal. Bueno chicos, les traigo este video en este momento para poderlos invitar al castillo de batallas Pokémon, ya que estaremos iniciando lo que es un torneo inspirado en mí. Bueno, no en mí exactamente, sino que yo hablé con los coordinadores de la página y me autorizaron a crear este torneo, así que por favor suscríbanse a ese... Bueno, a mi canal y únanse al grupo de castillo de batallas Pokémon, que estará en la descripción. Y bueno, participen y puedan unirse al torneo. El torneo será para 64 personas y los ganadores obtendrán lo que serán un equipo entero, es decir, un sexteto creado por Pokéheads, es decir, los Pokémon que ustedes sean con los estadísticas que quieran. Si lo quieren Shiny o no Shiny. Un ser ahora regalado por mí. Y aparte de eso, un reconocimiento de haber ganado el torneo. ¿De qué tratará el torneo? Como pueden ver en la imagen, el torneo será... Será torneo Ash. Exacto, torneo Ash. Ya que Ash no gana ningún torneo, en este aspecto ahora será un torneo inspirado en Ash. ¿Cuáles son las reglas? Se usarán solamente los Pokémon que Ash haya capturado. Si el Pokémon de Ash no ha evolucionado o no ha llegado a su etapa máxima durante el anime o las películas, no se podrán utilizar. Aparte de eso, el Pokémon obligatorio para todo tipo de pelea será Pikachu. Podrán utilizar cualquier tipo de variante del equipo de Ash. Pueden utilizar a Pikachu, Charizard, Kingler, Primey, Talonflame, Motherfright o algo así, o lo que quieran. Pero las reglas son, tiene que tener a Pikachu a fuerzas, puede tener cualquier set de movimientos, va a estar la Zoom Claps, es decir, no se puede dormir más de un Pokémon. Se puede envenenar para el usar o congelar a más de un Pokémon, eso no hay ningún problema. Aparte de eso, otra regla que va a tener el torneo es que no se pueden repetir lo que son objetos. Es decir, el mineral evolutivo solamente podrá estar para un solo Pokémon. Podrán utilizar cualquier Pokémon que Ash haya utilizado en el anime. Es decir, que puede utilizar a Meow, a Arbok y a Wisin, ya que en un capítulo los utilizó en combate. No a los del equipo Roque, sino a otros, pero puede utilizarlos. Repito, cualquier tipo de Pokémon que Ash haya utilizado en el anime. Eso incluye legendarios. Según otra regla más, no se puede tener más de dos legendarios en el equipo. Y si el legendario es Uber, solo puede haber uno. Si el Pokémon es normal, pero es Uber, por ejemplo, Mega Blaziken, que sé que no tiene a Mega Blaziken, pero en caso de que lo tuviera, puede utilizarlo. Bueno, pueden utilizar las Megas que Ash podría haber tenido. Es decir, pueden utilizar a Mega Charizard X e Y. Pueden utilizar a Mega Gaily, a Mega Sceptile, a Mega Pichotto, a Mega... Creo que nada más son los únicos que puedo utilizar, ya que los demás no han evolucionado. Por lo cual, serán las únicas Megas que podrán utilizar. Ya veo a muchos Pikachus y Charizard, pero esas serán las reglas. Entonces, cualquier duda o aclaración que tengan sobre el torneo, pueden decirlo en los comentarios. Yo voy a contestar a todos. Les comento, a partir de que este video se suba, tenemos una semana para suscribirse. Es decir, que de el día de hoy, sábado, podrán suscribirse hasta el siguiente sábado. Les daré hasta el siguiente domingo. Por lo cual, tendrán más de una semana para poderse inscribir y poder ser reconocidos como el campeón Ash 2018. Y, por obvias razones, todas sus peleas serán subidas a este canal. Así que, eso sería todo por mi parte. Por lo cual, eso sería todo por mi parte. Así que, nos vemos para la próxima. ¡Adiós! Y se preguntan por qué me quedé en pausa. Es que ya iba a ser mi script de prevención de cuando estaba trabajando en un call center. Por lo cual, tal vez aclare eso en otro video. Pero, por ahora, suscríbanse a mi canal. Y suscríbanse al grupo de Castillo de Batallas Pokémon. Porque van a ver más torneos como este. Y van a estar regalando Pokémon todos los días. Por lo cual, pueden hacerse grandes equipos competitivos en esta página. Bueno, chicos, eso sería todo. Soy JDCG y nos vemos para la próxima. ¡Adiós!